i amigas que estamos en otra aventura desde las dos oas o como de la gana vale tal vez podamos encontrar algo en este barco estamos aquí en una pequeña isla estamos aquí que hemos salido de la ciudad pensamos con una pequeña isla no sé si ahora tenemos que salir de aquí no sé qué pasa no no será peligro no sé y bueno antes de seguir voy a parar un poquito esto voy a contaros una una cosita que me ha pasado vale voy a parar un momento paramos un momento resulta que yo he comprado una capturadora una capturadora para poder grabar a 1080 dar una muy buena calidad a los vídeos e incluso puede grabar a lo mejor si quiere grabar horas no la captura ahora te puede grabar horas no sin 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 cortes y vale bastante bien y con su muy buena calidad vale vale pues me la ha comprado y resulta que la ha conectado la conecto para probarla y digo pues voy a empezar a grabar a ver qué tal va esto no porque parece bastante sencillo y tal y de repente la pantalla me ha salido una un mensaje no más a la restricción hdcp vale que es una restricción que te pone sony yo no me acordaba yo no me acordaba así que le había visto antes a otra otra gente pero no en youtube no es que sí que había visto algún tutorial de cómo colocarla y tal y lo explicaban pero yo no me acordaba y resulta que esto también bueno esto también os vale no para la gente que ahora mismo vea este vídeo y se piense se piense algún día compras una captura ahora no resulta que sony pone una restricción para las captura horas o algo así no sea una cosa de estas vale vale solución que yo no me acordaba vale pero bueno espero esta semana tenerlo solucionado comprar un splitter vale ese splitter trabaja o colabora con ese hdcp con esa restricción vale para poder grabar sin problemas no yo no me acordaba vale y digo guau pues este fin de semana ya aquí me pongo a grabar más contento que unas pascuas y mira me he quedado vamos me he quedado con una cara y he dicho ah pues mira pues no va a poder ser así que esperas a semana tener ya ese splitter a ver si ya lo tengo pedido hay que pedirlo por internet porque no he visto así tiendas así físicas que tengan esos splitter no sé así que la pido por internet vale tiene que ser uno claro que trabaje con el hdcp no sea que permita vale para poder grabar así que bueno pues pero tenerlo esta semana solucionado estaba grabando yo bien no en 7 yo grabó en 720 está bastante bien pero resulta que sony me actualiza de vez en cuando el firmware no el firmware de la play vale lo actualiza de vez en cuando y por casualidad de la vida hay algunas personas no a todo el mundo claro es algo lógico no porque a nadie no hay ningún o sea hay mucha gente que en youtube lo pone vale hay mucha gente que tiene ese problema pero no es en general no en general no sucede pero a unos cuantos de personas vale al mismo ha pasado que ese firmware cuando lo actualizan pues te daba fallos de grabación vale es para actualizar ciertas cosas pero a la vez que mejora también hay otras que las estropean una de ellas es el 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 grabar directamente digamos con tu pleno o sea con el botón sale del mando no grabas 720 una calidad bastante buena y bastante bien la cosa pero resulta que a este firmware que mete sony para actualizar y mejorar cosas pues comete un fallo que te hace ese problema no sucede habitualmente habitualmente solo pues a ciertas personas la misma pasado mira que casualidad y te da ese fallo no ese fallo hace que cuando tú le das a grabar lo mismo no te ha grabado el vídeo o te ha grabado a partir de donde le ha dado la gana de grabar no desde tu donde tú le has dado para empezar ese vídeo vale entonces te hace como vas a ver el vídeo que ha grabado y de repente pues te ha hecho unos saltos no los saltos de vídeo donde ni comienzan de tu que días ni terminan de tu que días vale y eso me está dando bastantes problemas esta semana porque me suceden muchos juegos vale me suceden muchos juegos muchos juegos y tienes que estar ahí a la que te pegó porque si no 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 te graba nada y bueno pues es lo que me ha pasado me compro la carta de verdad me soluciono el problema y me graba perfectamente bien a una calidad excelente de vídeo y perfecto y me ha surgido otro problema que tengo comprarme un splitter no ya lo tengo perdido y espero esta semana tenerlo y poder solucionar todos estos problemas que estoy teniendo bueno pues vamos a seguir con el vídeo espero que os guste y seguimos con de las o sus amigos a ver si tengo los ojos abiertos si los tuviera vendados ahora mismo con la piedra que hay adelante me tropezaría me caería osea es de lógica que vayas con los ojos abiertos es que no vas a ir con los ojos cerrados tienes que ir con los ojos abiertos esto que es una fuente una salida de agua de agua sucia eso que es un barquito vamos a ver si encontramos algo vamos a ver esto es una isla lo que no se yo si es que ahora tenemos que salir de aquí o no se porque Antananariano o Guantanano o algo asi Antananarino se llama el barco esta hecho polvo eh por el sitio mas dificil tu subes por el mas dificil venga va aqui que hay un agujerito que nos salen zombies por aqui perfectado eh aqui una cosita hay una cosita cojela 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 que es una chapita de Luciana Josh Schaeffler se llama eso vamos otro que ha perdido los que han perdido las chapitas estas porque han muerto no? porque no supone que la llevan colgada del cuello no? supuestamente esos crampers esos son jaulas de cangrejos tío de pescadores o de pescadores si de cangrejos no? de langostas o de langostas no? caja si puede ser de langostas o de pulpo bueno ahi va que te meto leche hay una puerta ahi vamos a verla si se puede entrar cu cu hay alguien ahi hay alguien no hay nadie no? no hay nadie cerrado hay cositas coger vale este viene un cómic esto no joda no joda un cómic otro de un cómic o un ladrista hasta de tíos a ver hay una nota vale blocky el caos viene el fin bueno el sol viene el bocote el barco esto si? si? no? 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 es que se? no hay nada a pence ya lo vemos después vamos a seguir se ha pegado se me ha pegado tal se ahí detrás me ha pegado un susto que asi me cago aquí pasemos la el rifle este de mirilla y no tengo nada más lo que se ahora mismo, eso es una boya de navegación no sé, a lo mejor no hace que vamos a investigar a ver que hay por ahí siempre hay cosas por ahí que si no, no las dejamos hay que investigarlo todo a verlo todo, allá vamos a ver a ver que pasa, una barquita que a lo mejor es exactamente el barco tiene también su jaula de langostas o lo que sea eso o sea que yo creo que es del barco también no, no, vamos a mirar el palo porque vamos a este tubo por aquí no puedo ir por aquí no puedo ir que guay eh tío, tienes una voz tío un segundo pensé que ibas a disfrutar por aquí no puedo ir son de fiar creo que está bien contar con ellos si tienes razón antes todo el mundo tenía barcos tenía un yate de 20 metros ¿qué, qué, qué? no sarcasmo a ver, me mojo los pies y me los lavo o qué me mojaste los pies tú, 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 tú vamos por el campo hacer una merienda buena, buena, buena unos sanguís de de pues nada, seguimos vamos a seguir ah, mira, está eso ahí hemos encontrado algo a ver qué es ha encontrado algo vamos a ver qué es de momento se ha destregado porque el agua sucia esa el agua sucia nos bañamos venga nos pegamos, pegamos una duchita de agua sucia mira, esté por ahí el otro lado agua de alcantarilla o yo qué sé que va al mar, ¿no? oh, me cuido muerto ahí hula uh, uh ¿me levantas? ya que te meto entre pelota y pelota te veo un tiro ahí, ¿eh? venga, va que esto pesa 20 toneladas y entre los dos vamos a poder venga, va uh bueno, esto va, va que estamos más fuertes que, que, que que Jogan y John Cena estamos más fuertes que ellos madre mía, chaval lo que hace es matar infectados son más fuertes del mundo eso tiene que pesar 20 toneladas los dos tíos levantan ahí mira, ahí está ¿veis visto cómo suena? eh, esas linternas o sea, no te... por fin alguien está aprendiendo ¿eso qué? eso se puede comer eso hay en bajos verdes son de espinacas venga, va vamos para adelante chaval, vamos para adelante ¿y esto que hay en el suelo, tío? ¿se mueve? ¿en el agua? me veo como se mueve parece que me va saltando aquí, aquí hay algo aquí hay algo seguro me meto por aquí ¡ah, que me come! que no o si se come vamos ¿ves algo? dime no de momento se está mojando el culo que es lo único que veo, ¿sabes? me he mojado el culo ahí hay algo aquí hay cosas vale coge cosas coge todo lo que veas todo lo que veas lo coge muy bien me sale un un infectado por ahí depende de la cabeza ¿sabes? me pego me cago ahí otro colgante de brucelina tío o sea, otro tío que estaba aquí ya ha muerto ¿vale? ¿por qué? no sé a ver esto es una isla y resulta que tiene salida de agua mmm esto da con algo, ¿no? o sea, esto da con a ver, subterráneos deberíamos mirar que hay aquí nosotros comprobamos aquí subterráneos o algo así, ¿no? o sea que esto es como una isla no tenemos mucha elección que a lo mejor conecta con la ciudad si conecta pues no me mola nada tío eso quiere decir que no hemos salido del todo de la ciudad no me mola nada tío a ver vamos a ir para allá chaval vamos a ir para allá yo voy a ir con la copeta esta tío porque no me fío nada tío porque si esto da con la ciudad los superdaños estos tío voy a haber infectado no me mola nada a ver a ver a ver a ver vale estos están allí vale por ahí no nos puede venir nadie que están estos y si bien nos enteramos aquí hay algo a ver no puedo desencontrar es una caja de nada tío pues si has podido con una abeja que pesa más que tú vamos a poder empujar esa caja de caca a ver señorita oye aquí hay algo aquí hay algo para entrar si la abres puedo pasar y despejar la puerta te vas a colar el polo ahí sin saber que hay madre mía eso que es el tipo de susto parecía yo que sé un romerario a ver a ver se mete la chica por ahí sin pensar que si le puede salir un infectado y ya se mete y ya está no pasa nada pues venga venga abre la esta yo te te pulpo aquí porque venga ella ella puede empujar tranquilamente la caja y el tío este no ha podido antes así que vamos aquí me veo esto es como un almacén o algo así ¿no? esto es como un almacén donde guardaban cositas una nota hay notas periódicas hay que ver como van las cosas nosotros hemos ido hace meses en el mundo no está en el guay esto sí es igual nosotros volvemos a salir infectados y no infectados y no infectados te mata a ti baby baby no love you no 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 baby oh baby yo su bebido bastante 126 y el límite es o sea tiene tiene vamos no hay límite de salida ¿no? es este sitio entradas bueno va vamos a ver si hay algo por ahí eso tengo lleno no sé lo que es pero puedo hacer cositas así que vamos a hacer a ver vamos a fabricar cositas ¿vale? botiquines vamos a mejorar esto ok vamos una bomba ok hacemos una bomba y ya está bueno al momento es lo que creo que vamos a poder hacer esto se va a quedar ahí bueno a ver guarda guarda eso guarda eso guarda eso guarda eso pues si tenía ahí películas seguramente de lo que pasaba en el mundo o de como iba esto estoy viendo que es como si fueran unos daños pero que también lo utilizaban como almacenes para guardar cosas esa puerta estaba atascada para que no podía entrar nadie por si venía un infectado por ahí bueno que estoy viendo no hay nada más vale no hay nada más tututututu se supone y por donde ha entrado la chica seguramente salían los que estaban de aquí dentro ahí no hay nada vale esa está la cascada bueno pues seguimos por aquí por aquí por aquí por aquí yo sabía ya te he dicho yo que era por ahí y tú por aquí pues ya te he dicho yo y tú por aquí y yo sabía ay que lío que lío a ver vamos por ahí al trote vamos al trote al galope al galope al galope al galope a ver que hay por ahí esto que es tío esto que es hay mucha agua ahí podemos salir por aquí un mogollón de agua tío un mogollón de agua tío no hay forma de alcanzar eso no hay forma de alcanzar eso yo que sé no saben nada pues estos nada nos cogen y nos llevan a otro lado y ya está eso es un coche tío con mogollón esa la que hay ahí tío a ver estoy por aquí llamando llamando a tope de fuerza está atascada si está atascada pero tú que pensaste que está más oxidado yo sé ni cómo lo mueve tiene que ser más fuerte en punto tío no hay mucho ¿me has comido hoy? ¿me has comido bien? ¿no? porque vamos no pongáis musiquita ya ¿eh? musiquita de ¿te voy a meter miedo? no no por favor a ver pues 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 no me permite más coger eso me bajo aquí venga me pego un manito el agua el agua está más buena más rica está súper buena a ver qué hay por ahí tío a ver qué hay por ahí chaval para aquí para allá no hay nada un momento como como se no llego no llego ¿eh? pone la voz ahí no llego tío ¿cómo se cómo hace la inmersión tío? ¿eso es el del agua que es tío? ¿con musiquitos o roja? soy un pez buscando a Nemo esta es la película buscando a Nemo a ver que tengo que hacer tío aquí ni nada aquí ni nada aquí ni nada tío no hay que es eso hay despares he visto algo ahí ahora hay que ir para allá seguramente a ver aquí ¿eso qué es tío? aquí hay un aquí hay un esto tío un tipo aquello que no permite el ahí eh prueba ahora prueba ahora tío me voy a quitar de aquí para que se vaya al agua ¿sabes? me vaya yo con el agua a ver ¿qué pasa tío? a ver ¿qué pasa? ¿qué pasa? vale eso se le va vale bueno vale vale eeeh iré a echar un vistazo tú vigila vale ¿quién ha dicho voy a echar un vistazo tú vigila? ¿vas tú? ¿me quedo yo? me ha dicho mi personaje tío es que es que es verdad eh es más valiente tienes unos huevos tío venga va machote venga ve para allá total no va a ir nadie más o sea vas a ir tú solo ya está o sea te caiga la la puerta de la cabeza y ya verás chaval a ver voy por aquí voy por allá voy por aquí y voy por allá cucú hay alguien cucú cucú hay alguien por ahí muchachos uh eso pasa en la cueva tío la forma de comer una cueva bueno lo tengo por aquí a ver qué pasa es cada brother es 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 ¡Crossfire!